Gustavo Petro siempre se ha lavado las manos y siempre se ha victimizado, ha responsabilizado a terceros, no ahora solamente como presidente, sino también como alcalde. Y bueno, una parte de lo que lo caracteriza es esa falta de capacidad para reconocer errores, para asumir su responsabilidad. Y en este caso, pues lo que le queda fácil es decir no me quieren tumbar. Ahora, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que les parece que la oposición hoy le quiere hacer daño a Gustavo Petro cuando además la oposición no haya sido una oposición absolutamente democrática dentro de las vías legales, sin vías de hecho. Recordemos que Petro y los suyos, esos sí querían tumbar a Duque, esos sí nos hicieron daño a los colombianos, esos fueron los que promovieron un paro armado y una toma guerrillera en el país. Fueron esos los que hoy gobiernan, los que nos crearon un montón de muertes, dolor, hambre, destrucción por cuenta de hacerle daño a Iván Duque. Y dijeron primero que era para que retirara una reforma, la retiró y no les bastó, era para que saliera Carrasquilla, salió Carrasquilla y no les bastó, era hasta destruir a Iván Duque. Entonces, qué paradoja que ahora salgan pues prácticamente vestidos de ovejas diciendo no, es que nos quieren desprestigiar, perdón, el único que se desprestigia aquí es el mismo Petro, es que su hijo confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su hermano dijo que hizo un pacto criminal con los criminales de las cárceles para ponerle más de un millón de votos. Fue su jefe de gabinete, que hoy está nombrada en la entidad con más billete del gobierno, que fue ella misma la que prácticamente secuestró, detuvo ilegalmente, interrogó, intimidó a su propia niñera porque se le perdió plata, que a propósito, a la mejor estilo de las películas narco, la señora con un montón de dinero en una bolsa. Pero lo que vale la pena decir es que son sus propios alfiles los que lo han destapado y los escándalos de hoy son su responsabilidad. ¿Qué queremos nosotros? Todo lo contrario. Queremos que funcionen las instituciones, queremos que haya democracia. Y el problema de fondo es que Petro no cumplió lo que prometió. No es que no lo dejemos gobernar, es que no lo sabe hacer, es que fracasó, es que perdió en octubre magistralmente en casi todo el país porque la gente se mamó, porque no le creen, porque es carretudo, porque en contra del derroche, pero él y su esposa derrochan más que cualquiera, porque habló en contra de la corrupción y hemos visto ya escándalos de corrupción asociados a su familia y a sus funcionarios. Entonces, a punta de carreta no se gobierna.